Pueden poner de acuerdo y que no toda la izquierda está de acuerdo, mejor dicho. Y que estos foros sirven para que puedan encontrar acuerdos. Estoy de acuerdo, Gerardo, que lleguen a un acuerdo de quién es peor para gobernar. Pónganse de acuerdo de quién es peor para destruir sus países. Pónganse de acuerdo para ver quién es peor para destruir el tejido social. Pónganse de acuerdo para ver quién es peor para destruir los sueños y los futuros de sus países. Porque los hondureños, aquí en Tegucigalpa, en el distrito central, en Danlí, tenemos una crisis migratoria. Porque lastimosamente vemos hermanos, hermanos venezolanos, seres humanos como usted y como yo, que están huyendo, que cruzan el Darien y que están aquí buscando cómo terminar su viaje a Estados Unidos, te cuento. Porque yo nunca he visto una balsa que salga de Miami a La Habana. He visto balsas que salen de La Habana a Miami. He visto cómo a través de la historia la humanidad ha huido de ustedes, los izquierdistas incapaces, que son buenos para hablar, que son buenos para generar historias, pero que la realidad es otra completamente diferente. Es tanta la realidad de incapacidad de este gobierno que fíjense que salen celebrando, y hoy lo dicen con orgullo, 52% dicen ellos que tiene de aceptación la presidenta. Y lo celebran. Señores, con 52% usted vaya a la escuela, al colegio, al kindergarten, a la universidad, y está aplazado. No pasa. Repite el año. Está fracasado. Están aplazados. Gerardo, yo sé que no te gusta que te digan las verdades. No me interrumpas, por favor. No me interrumpas, por favor, porque probablemente se corta mi audio. Entonces te pido que por favor no me interrumpas. Ya vas a poder responderme, señor vicecanciller. Ahora, es bien interesante porque aquí es a lo que quiero llegar yo, y esto lo digo con respeto o como lo quieran tomar. Cuando yo me preocupo por quiénes son las personas que traen a nuestro país, quiero saludar al señor Don Sacha, al que lastimosamente no le puedo dar la bienvenida porque no estoy en el sete, y tampoco como hondureño me siento muy cómodo. Porque fíjense, algo muy curioso, y esta es la doble moral de los izquierdistas a través del mundo entero.